Yo había pasado por aquí por Antiguo Morelos, pero nunca, voy a ponerle un lente porque me cala mucho sol. Miren, había pasado por aquí por Antiguo Morelos, pero no había tenido el honor de meterme aquí a su, adentro del municipio, aquí a su plaza. Miren, más que bonita, mira, está preciosa. Y por ahí se oye mucho ruido de los chiquitines, yo creo que tienen algún evento aquí en la parroquia. Ahí se, ahí se oye, no sé qué evento tendrán. Este, oye, pues aquí andamos, mira qué bonito. Mira, qué hermoso. Cariño, ¿dónde andarás? ¿Con quién te andarás paseando? Mira nada más. No me calienta ni el sol. Por eso vivo tomando. Buenos días, tardes, noches, ¿cómo se encuentran, amigos? Aquí, miren, desde el bello El Abra. Andamos en El Abra, pero aquí estoy tomando un video. Vamos hacia Antiguo Morelos a firmar ese hermoso pueblo, ese hermoso municipio, ciudad. Aquí van los trailers a vuelta de ruedas, miren, van subiendo la cuesta. Ahí estamos, amigos. Vamos hacia Antiguo Morelos. Miren, aquí está la sierra. Perrón a la sierra. Cariño, ¿dónde andarás? ¿Con quién te andarás paseando? No me calienta ni el sol. Por eso vivo tomando. Hay agua y más abajo hay lodo, amigos. Buenos días, tardes, noches. ¿Cómo se encuentran? Espero que disfrutando. Aquí vamos a vuelta de ruedas rumbo hacia el poblado de Antiguo Morelos. Y vamos a ir a visitar sus calles, sus hermosas calles. Miren nada más, qué bonito la sierra. Aquí andamos en medio de la sierra. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bello! ¡Qué bonito! Miren nada más. ¡Qué bonita vista! ¡Un saludazo, amigos! Allá nos vemos en Antiguo Morelos. ¡Tamaulipas! Miren, amigos. Esta es una fábrica de cal que está aquí. Al borde de la sierra. Aquí en la mera sierra, miren. La compañía se llama Trical. Cal del Noreste. Contra vista panorámica de la sierra. Antes de llegar a Antiguo Morelos. ¡Miren qué bonito! ¡Miren! Amigos, oficialmente hemos llegado a Antiguo Morelos. ¡Qué bonito! ¡Miren nada más! Aquí está el hermoso pueblo de Antiguo Morelos. Bueno, amigos, para ubicarnos bien y no perdernos, les voy a decir dónde está ubicado Antiguo Morelos. Antiguo Morelos está exactamente ubicado en Antiguo Morelos. No se llama más claro ni el agua. Mira, aquí está la escuela técnica. Portes Gil. Licenciado Emilio Portes Gil. ¡Ah, no se crean! Bueno, sí, sí. Sí está ubicado en Antiguo Morelos, Antiguo Morelos. Pero está en medio de Ciudad Mante. Y por la carretera 85 que va para Ciudad Valles. Pero está casi más pegado a Almante que para Valles. Aquí todavía está Maulipas. Por aquí está la guardarraya ya de San Luis Potosí. Ya bien cerquitas ahí. Miren nada más, aquí también hay muchos cañaverales. Ahí para allá. Allá se ven cañaverales. Vamos a... Vamos a ver unas... A rodar unas cuantas calles de aquí. Miren, aquí está más caro la gasolina. Está 23.79. ¡Ah, casi igual! Mira, para acá queda San Luis Potosí. Para la derecha. Y derecho es para Ciudad Valles. Bueno, lo vamos a ver para acá, para la derecha. Porque es donde está más grande el pueblo. Cuando fui a la... A... A las cascadas del Meco me fui por aquí. Por aquí me... Por aquí me... Aquí se viene uno. Para Nuevo Morelos. Y más adelantito está a las cascadas del Meco. Bueno, me voy a ir por acá por abajo para irme más despacito. Porque ya me reclamaron que iba muy recio. No les alcanzaba a dar la oportunidad de... Chanza de ver el paisaje. Así me voy a ir un poquito más despacio. Le vamos a disminuir la velocidad a la motocicleta. Mira, aquí está la carnicería. Vamos a entrar a un lado de la carnicería, la Suprema. Aquí está Telcel. Las llantas Michelin. No sé si se puede apreciar en el... En el video. Pero aquí voy por el lado derecho. Un camelloncito que hay aquí. Déjame ver si no viene nadie atrás de mí. Porque vengo muy despacito. Miren qué bonito. Y allá enfrente de mí estamos viendo la sierra. Yo creo que aquí ya sí es la sierra madre. No sé si sea parte de la... Es que la sierra está muy ancha. Aquí ya dice que es la sierra de Tanchipa. Entonces aquí ya sí es la sierra. Pero aquí andamos. No sé si aquí estamos en medio. En un plateau de la sierra. No sé, amigos. No sé exactamente. Miren. Pues aquí estamos en Antiguo Morelos. Está bien grande el municipio. Este se me hace que es municipio. No sé exactamente. Pero a mí se me hace que este es el municipio. Es la ciudad de Antiguo Morelos. Porque Nuevo Morelos está más para allá para adelante. Como a otros unos 40 kilómetros más para adelante. No sé exactamente. Pero son entre 40 por ahí. 40, 30 kilómetros. Está Nuevo Morelos. Y luego si le sigue más para adelante. Nos vamos a encontrar el otro bello pueblo de El Naranjo. Ahí ya pertenece a San Luis Potosí. Miren qué bonito. Qué hermoso. Ahí se ve la sierra. Nada más que... Mira. Olé. Ciudad del Maíz. Por aquí, por esta carretera. Ahora se llega a Ciudad del Maíz. Este es el 80. Y por donde veníamos es la 85. Vamos a ir aquí. Nos vamos a cruzar para este lado. Y le vamos a dar... Mira qué bonito. Qué hermoso. Qué espectacular. Qué bonito está Antiguo Morelos. Pues aquí nos vamos a meter en este... En este campo de estacionamientos de trailers. Y vamos a darle más adelante a ver qué... Qué vemos para acá. Miren amigos. Un saludo... A todos los que son de aquí de Antiguo Morelos. Mando un saludazo... De su canal de la zona temporalera. De la serie Egiliendo. Bueno, se me hace que ya le voy a cambiar el nombre. Ya no le voy a poner Luis Ponde. Le voy a cambiar ahí... No sé si estoy entre Egiliendo y... Zona Temporalera. O le ponemos la chancla Tamaulipeca. No, la chancla Tamaulipeca no. Porque yo no me dedico a hacer este... A hacer lo que hace el huarache. El huarache... Oaxaqueño, algo así. Que yo casi nada más me dedico a puro pasear. Acuérdense que estoy de vacaciones. Porque cuando estoy trabajando... Estoy al igual que todos... Dicen los españoles... Que todos vosotros. Nada más que ahorita ando disfrutando mis vacaciones aquí. Montado en la XR 150. Y vamos a seguir transmitiendo... Desde... El bello... La bella ciudad de Antiguo Morelos. Ahí enseñó guau guau. Vamos a ver... A ver si encontramos alguna placita por aquí. Si no ahorita consultamos al... Al Google. Y vamos a ver a ver qué. Aquí no sé ni quién tiene... El stop. Quién tiene el SIGA. No sé. Vamos a ver... Estas callecitas. Vamos a meter por aquí. Ah... Creo que nosotros tenemos el stop. Oye... Está grande este... Este municipio. Está grandecito. Ahí... Ahí díganme ustedes si es municipio... O es este... Algún... Una villa. No sé. Luego lo investigo y ahí lo pongo en el... Lo pongo en el... En los... En los textos del video. Ahí lo pongo y ando. Me doy la descripción. Vamos a ver... Miren. Acá parece como que hay una plaza. Bueno, sí. Nos llegó a la plaza. Esta calle. Miren qué bonita plaza. No, hombre. Mira qué hermosa. Edificio cultural de Antiguo Morelos. Wow. Me quedo boquiabierto. Miren. Nada más esta es la plaza de aquí de Antiguo Morelos. Y acá tenemos las oficinas fiscales. Ahí están los que nos sacan el dinero. Escóndanlo porque nos sacan el dinero. Los del fisco. Ponganle que se gastan un millón de dólares. En croquetas del perro. Pero no les da nada. Así es que ya saben amigos. Eso es un buen consejo. Anónimo. Bueno, miren. Ahí está la plaza. Aquí vamos a estar alrededor de la plaza. Vamos a ver la frase de Don Benito Juárez. Miren, a ver si lo pueden apreciar ustedes. Ahí está, miren. Dice. Entre los individuos como entre las naciones. El respeto al derecho ajeno. Es el cuidado de los dientes. Ahí está. Vamos a seguir. Vamos a seguir de ruta. Aquí en Antiguo Morelos. Un saludazo amigos. No, no encuentro la iglesia aquí. Usualmente está alrededor de la plaza. Pero, ah, sí, no está la catedral. No, catedral no. Esta es parroquia. Se me hace. No, mi mamá me regaña. Hijo. La del Mante no es iglesia. Es parroquia. Ok, mamá. Hay una disculpa. Miren, ahí está la parroquia. Pintado de color. No sé qué color es ese. Verde. Verde bajito. Verde pastel. Yo para los colores. Soy un mundo. No lo sé distinguir. Verde. Esto es la iglesia. Aquí está. En una parte de abajo. Ahorita lo vamos a recorrer. Por el otro lado. Y nos vamos a ir por enfrente. Para ver. Si la podemos apreciar más. La plaza de Antiguo Morelos. Bueno, a ver si. Mira, nada más aquí está. Un depósito que es de arena y de grado. Buenas. Mira qué bonito. Ahí está su ferretería. Por aquí llegamos. Acuérdense que por aquí llegamos. Por esta calle. Vamos a. Vamos a ir acá enfrente de la iglesia. Para que vean la iglesia de aquí. De Antiguo Morelos. Amigos. Amigos. Ayer anduve. Por. El bello. Poblado de. La Chaca. Pero. Me. Tuve que. Iba a ir a otros ejidos. Pero se me acabó la memoria. Del. De la cámara. Y. Tuve que. Regresar. Regresarme. Para el Mante. A comprar otra. Otra memoria. Y. Pues. Ya me dio flojera. Y era muy tarde. Para regresarme otra vez. Hasta allá. Para el lado de Ocampo. Allá había otros ejidos. Que me habían pedido. Pero. Ya era muy tarde. Y. Pues. Ni modo se va a quedar. Se va a tener que quedar. Para la otra. Para la siguiente vez. Vamos a ver aquí. La. A ver si se puede ver la parroquia. De. Antiguo Morelos. Mientras le echamos un vistazo. Aquí a la plaza. Miren. Ahí está la plaza. Ven. Bien hermosa. Una paneada. Dicen. Los camarógrafos. Miren amigos. Ahí está la. Ahí está la. La iglesia. La parroquia. De aquí. De Antiguo Morelos. Mirenla. Que bonita está. Mira. Le quiero mandar un saludo. A. A Rodolfo Castro. Un saludo a Rodolfo Castro. Dice que. Soy de Antiguo Morelos. Tamaulipas. Bueno. Rodolfo. Aquí andamos en tu. Tu ciudad. Antiguo Morelos. Está muy bonito. Está muy bonito aquí. Te mando un saludo. Donde quiera que estés. Mira. Este. Hoy nos tuvimos. Nos tomamos el atrevimiento. De venir a visitar aquí. Tu pueblo. Y me encontré con esta plaza. Bien hermosa. Bien preciosa. Mira. Hay hasta mucha vegetación. Pero mira las bancas. Ahí voy a panearle. Para de qué lado. Y. Para que veas. Está bien bonito aquí. Yo había pasado por aquí. Por Antiguo Morelos. Este. Nunca. Me voy a poner el lente. Porque me cala mucho sol. Miren. Había pasado por aquí. Por Antiguo Morelos. Pero no había. No había tenido el honor. De meterme aquí a su. A su. Adentro del municipio. Aquí a su plaza. Miren. Más que bonita. Mira. Está preciosa. Y por ahí se oye mucho ruido. De los chiquitines. Yo creo que tienen algún evento. Aquí en la. Aquí en la parroquia. Ahí se. Ahí se oye. No sé qué evento tendrán. Este. Y pues aquí. Aquí andamos. Mira qué bonito. Mira. Qué hermoso. Bueno amigos. Vamos a seguir recorriendo las calles. De aquí. De Antiguo Morelos. Un saludazo. Si no eres nuevo en el canal. Si eres nuevo. Suscríbete. Y si. Apenas diste con este canal. Te quiero. Comunicar. Que yo hago. Recorridos. En los ejidos. De aquí. De la zona sur. De Tamaulipas. Partes de San Luis Potosí. Aquí. Voy a andar. En mis vacaciones. Y pues. Si te gustan. Este tipo de contenido. De. Ver. Paisajes diferentes. De donde vives. Un saludazo. Suscríbete. Y aquí. Voy a estar. Subiendo videos. De toda la zona. De aquí. Del sur. De Tamaulipas. Bueno amigos. Vamos a seguir con el recorrido. Ahorita instalamos la cámara. En la pechuga. Y. Nos vamos a recorrer más calles. Bueno. Vamos a darle rumbo a esta calle. A ver. Que vemos. Ahí les comunico. Que va a ser un calor. De aquellos calorones. Población fundada. El 6 de mayo. De 1821. Con el nombre de Baltazar. En el sitio. En que se asentaba. Desde 1751. La congregación. De Santa Bárbara. Por el decreto. Del 27 de septiembre. De 1828. Expedida por el congreso. Del estado. Se le concedió el título. De Villa Morelos. En honor del caudillo. De la independencia. Don José María Morelos. Y Pavón. Desde 1860. Se le conoce. Como Antiguo Morelos. Al ser fundada. La Villa de Nuevo Morelos. En 1821. El 6 de mayo. Se fundó. Con el nombre de Baltazar. En 1828. Se le concedió. El título. De Villa de Morelos. En 1860. Tomó el nombre. De Antiguo Morelos. Antiguo Morelos. Vamos a ver. Hasta donde termina. Este poblado. Ya recorrimos. De acá. De la calle principal. De la carretera 80. Ya recorrimos. Como un kilómetro. Y todavía no se termina. Vamos a ir por aquí. Por esta callecita. Y vamos a ver. Hasta donde llega. A ver. Cuanto tiene de. De ancho. Y de largo. De ancho. Tiene como unos. Dos. Como unos. Dos kilómetros. Dos kilómetros. Tiene dos. Tres kilómetros. De ancho. Digo de largo. Allá por la carretera 80. Y por este lado. Aquí voy paralelo. A la 85. No sé. Qué tan. Qué tan grande. Pero. Se ve que. Sí. Está grandecito. Aquí. El municipio. Antiguo Morelos. Creo que. Llegamos. Llegando al final. Vamos. Llegando. Ya. Al final. De la calle. Porque ya había una cerca. Y se me hace. Que aquí termina. Pero ya. Lo demás. Son ranchos. Así es. Aquí termina la calle. Y aquí. Vamos a darle. Para. Para acá. Aquí está un poquito. Escabroso. Ay. Ay. La callecita. Porque aquí son como lomitas. Acuérdense que estamos en la sierra. ¿Cómo se dice? Escabroso. O escarboso. Es el éxito que me cargo. Es de pueblo. No vayan a creer. Yo no soy estudiado. Yo tengo. Lenguaje. Típico. De una persona. De rancho. Acuérdense que yo salí de rancho. Pero el rancho no salió de mí. Lo llevo impregnado. En todos los poros de mi piel. Ay. Aquí es donde se la rifa la XR. No sé si pueden apreciar. Pero. Ahí tengo que darle recio. Si no. Ahí me quedo atrapado. Ya volvimos otra vez. A la carretera. Pavimentada. Vamos a ir por esta otra cuadra. Vamos a ir para. A ver. Déjame ver. Allá está otra. Vamos a ver. Vamos a darle por aquí. No tiene el nombre de las calles. Y no les decía el nombre. De cada una de las calles. Pero no. No los pierden. No los veo. No los veo por aquí. Necesitaría googlear. Y me lleva mucho tiempo. Por aquí. Vamos a andar. En Antiguo Morelos. Pero aquí los solares están grandes. Oiga. Porque hasta aquí. Acabo de pasar. En una cuadra. Y tienen hasta maizitos sembrados. Así es que sí están grandes los solares. Están muy. Muy. Muy este. Queden en campo. Para hacer su. Su maizal. Mira aquí está otro maizal. Miren. Ahí lo pueden ver. Está la casa y el maizal. Se me hace que aquí los. Los lotos están grandecitos. Miren que bonitos aquí. Antiguo. Antiguo Morelos. Es la primera vez que me meto para acá. Para dentro del municipio. Antiguo Morelos. Miren. Transporte al colar. Aquí lo tenemos por un lado. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí. Aquí tiene. Aquí tiene el stop. Y aquí tiene el sigla. Así que me voy a ir con cuidado. Así que voy despacito. Despacito. Muy despacito. Me fui metiendo. En tu corazón. Ah no. Fue al revés. Ay. Ya volvimos acá. A la plaza. A la esquina. Regresamos por la otra calle de la plaza. Aquí sí hay. Aquí sí tiene nombre la calle. Miren. Es la. La Miguel Hidalgo. La Miguel Hidalgo cruza. Y yo voy por la Benito Juárez. Yo voy por la Benito Juárez. Aquí está. Una nevería. Aguas frescas. Ya tenemos agua fresca. Una nevería. Bueno. Por aquí pasamos ese rato. Aquí se nos está el monumento de Benito Juárez. Vamos a seguirle derecho hacia la carretera. Rumbo a la carretera. Y yo creo que. Nos vamos a estar despidiendo. Pues esta es una ciudad típica de aquí. De México. De. De todo Tamaulipas. Casi todos los municipios. Pues están un poquito parecidos. No son igual. Porque cada uno tiene. Tiene lo suyo. Este. Está muy bonito. No son iguales. Es lo que no me gusta también. Partes allá de Estados Unidos donde yo radico. Pones la música así. Luego te cae la policía ahí. y ya está la maquina no me gusta que me devolvete bueno vamos a ver aquí vamos a ver aquí es un laboratorio un laboratorio bien aquí ya nos regresamos por el lado ya regresé por el otro lado ahorita vamos a ir aquí a por aquí fue donde llegue en este crucero mmm y ahorita yo creo que aquí nos vamos a estar a estar despidiendo vamos a ir a nada más a a ver las las espectaculares letras de Antiguo Morelo y de ahí nos estaremos despidiendo bueno nada más que aquí a ver déjame ver a ver cómo entro para allá porque aquí las agarramos al revés las letras lo vamos a estar agarrando por la espalda y no se vale no se vale eso es traicionero eso es ser traicionero lo vamos a agarrar por enfrente aquí mero miren nada más aquí Antiguo Morelos muy bonita sus espectaculares letras bueno aquí lo vamos a apagar con velocidad y todo a ver si no se me olvida y la prendo miren aquí nada más vamos a ver sus letras espectaculares Antiguo Morelos miren nada más que bonito tiene la figura de Morelos tiene sus guapangos tiene maíz sus violines su parroquia y campos de golf o de béisbol ya saben que el béisbol aquí es muy querido sus la charreada y tiene su caballo y aquí tenemos la gasolinera bueno amigos nos vamos a estar despidiendo de Antiguo Morelos un saludo a todos suscribirse al canal bendiciones bendiciones a la familia a ustedes señoras si su esposo se está tomando un caguamón y ha trabajado duro déjelo que se tome su caguamón bien a gusto no lo esté molestando pero si su señor no trabaja y está bueno y sano y está tomándose un caguamón déjelo que vea este vídeo y denle un cachetadón de esos que se le quede marcada la mano adiós amigos adiós bueno amigos ahí conocí un un amigo biker ahí estamos este al amigo Dalai un saludo ay nos estamos despidiendo otra vez adiós